¡Bienvenido a Snake! Un placer que estén aquí con nosotros. Y tremendo es el arte del disco. Mirá lo que es. A ver, Pablito, ¿dónde te lo muestro? Mirá, ahí. Es tremendo. Es el bien contra el mal. Y adentro está más definido todavía. Qué importancia le hace esa al arte en sí y al video siempre. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí. Qué laburo. Sí, tal cual. Y bueno, más en este disco, un disco tan conceptual como Pecadores y Corderos, que está enfocado básicamente a las dos facetas que tenemos en la banda. Nosotros somos una banda que tiene muchas canciones rockeras, muchas canciones alternativas, que, bueno, que nos hacen muy fuertes a la hora de tocar en vivo. Pero también tenemos una faceta más funky, más pop. Más romántica, más melódica. Más beatlera. Claro. Que también nos encanta, que también disfrutamos mucho. Y que también conviven dentro nuestro, como un pecador y un cordero dentro de una persona. Y bueno, decidimos hacer este disco conceptual, separando en volumen 1 y volumen 2 los temas más rockeros, más pesados y los funky. ¿Y cómo fue la idea? ¿Cómo se generó la idea? Lo que pasa es que es algo muy natural. Nosotros desde siempre venimos con estas dos facetas. Siempre nos cuestionamos. Y decimos, ¿hacemos un disco todo rockero o va a haber canciones funky como X, no sé, como magnéticos? Claro. Y en realidad es lo que somos, o sea, tenemos que aceptarnos. Y en este disco es como que terminamos de aceptarnos que tenemos esa amplitud. Y bueno, para ordenar las cosas las separamos en dos volúmenes. Ya las lanzaron en las plataformas digitales. ¿Cuál fue el resultado, la respuesta de los seguidores? Bien, buenísimo. O sea, ya se puede escuchar en, bueno, está en Spotify, en... Están en todas las plataformas. Sí, sí, sí. También pueden ver algunos videos en YouTube. Hay tres videos de este nuevo disco en YouTube. Está el golpe final, está Capitán de un sueño y el video de Sola. Estamos mirando ya 10 años de ataque de pánico. Qué tremendo, parece que fue ayer, ¿eh? No puedo creer que sean 10 años. Parece que fue ayer, ¿eh? ¿Qué significó en ese momento para ustedes? Y fue muy impactante porque fue un video que recorrió el mundo. A nosotros también nos hizo hacer muchas giras. Y la verdad, muy contentos. Como decís vos, pasa el tiempo muy rápido. Nosotros creemos que, bueno, que es momento también de hacer un remake de ataque de pánico. Así que en cualquier momento volvemos con alguna nueva versión o con algo... ¿Melódica? Y musicalmente, ¿qué ha pasado en estos 10 años, no? Porque también hay como cambios. Sí, sí, ha pasado de todo, en realidad. El último disco fue en el 2009, donde salió Ataque de Pánico. Pero en el medio, bueno, yo saqué un disco solista. Micael también sacó un disco con los hermanos Brothers. Experimentamos diferentes estilos musicales. Y hace 3, 4 años, bueno, retomamos un poco este trabajo con Snake a nivel compositivo, ¿no? Porque en realidad nunca dejamos de tocar. Si no estuvimos en gira por España o por Argentina. Hicimos muchas presentaciones. Y, bueno, ahora volvemos con este Pecadores y Corderos, que es como el resumen de todos estos años, pero un poco más maduro. Pero la banda nace por allá por el 95, ¿no? Sí, es que recuerdo. En el año 95. Más que eran, se conocían amigos. ¿Cómo surgió la banda? Eran unos niños, chicos. Yo no formaba parte todavía, yo estoy en el 2015. Sí, no, en realidad fue una historia muy cómica porque los chicos estaban tocando en Piriápolis y yo medio como que atrevido. Me subí a agarrar el micrófono, el micrófono se caía, yo se los arreglaba. Y en un momento pedí permiso, me agarré el micrófono y bueno, ya quedé para siempre. Mirá vos, qué más. ¿Y cómo les sirvió a ustedes como banda el haber sido nombrados por MTV como la banda revelación del año, en el 2009, no? Sí, todos son como pequeños, grandes momentos que hemos ido viviendo a lo largo de nuestra carrera, que los disfrutamos mucho. Pero también creo que lo importante, más allá de los reconocimientos, es poder ir disfrutando este camino, ¿no? De ir haciendo los discos, de ir haciendo canciones, de ir tocando con otros músicos. Creo que ese es el mejor reconocimiento. Pero también pasa que después, por hacerse tan conocidos o por, digamos, por ser tan elegidos por todos, pasa que músicos importantes los eligen para acompañarlos en su show. Por ejemplo, lo que pasó con Aerosmith acá en el Estadio Centenario. Tremendo eso. Sí, eso fue bárbaro. Aparte nos eligieron ellos, le dieron unas cuantas bandas y ellos dijeron, ¡Ah, queremos que sea Snake! Y eso está buenísimo. Lo que pasa que es, como te decía, es más a nivel interno, personal, satisfacciones internas personales que te ponen contento y te dan más fuerza para seguir. ¿También en los videoclips ustedes meten cuchara? ¿Son de estar atentos a eso o se lo dejan a...? Y generalmente se lo dejamos a los directores, pero siempre estábamos en todo, ¿no? Como tratando de apuntar. La historia que se quiere contar, ¿no? Claro, con la etapa del disco también pasó lo mismo. Claro. Tiramos un montón de ideas y, bueno, y Eugene, que es un amigo que es el responsable del arte. Está buenísimo cuando vos tenés la idea y de repente otro sabés que la puede potenciar. La puede plasmar, sí, sí. Esa nube que yo tenía, pero me imaginaba eso. Está buenísimo. ¿Cómo estuvo esa producción fotográfica? No, estuvo muy divertida. Muy divertida. La verdad muy divertida. Para lograr toda esa postura y todo, estábamos un minuto volviendo. Súper teatral, ¿no? Pero estuvo... Sí, sí, la verdad que sí. En realidad teníamos muchas ideas de ese choque de nosotros con nosotros mismos, o mejor dicho, de esos pecadores y esos corderos tratando de tocarse en un punto y a su vez conviviendo también en el mismo espacio, que, bueno, pudimos lograrlo a nivel visual. Muy bueno. ¿Cómo va a estar la presentación? ¿Qué vamos a estar escuchando o viendo en la trastienda? Bueno, vamos a estar en la trastienda este 14 de septiembre y vamos a estar haciendo la presentación de este disco y también, por supuesto, tocando los clásicos de todos los discos anteriores. Vamos a tratar de armar un show, como siempre, cargado de imágenes, de luces, que, bueno, que separen bien la parte pecadora, la parte cordero, los clásicos. Va a haber un set acústico también de tres temitas como para bajar un poco. Así que lo estamos... Todavía no lo tenemos totalmente cerrado, pero ya casi está por... ¿Y al resto del año cómo se viene? Bien. ¿Falta el resto del año? Claro. Cuando hacemos la silla, estamos... Sí, nada. Por Dios, falta nada. En septiembre. Falta nada. Bueno, ya hay algunas fechas por delante, vamos a estar presentando el disco también en Buenos Aires, el 5 de octubre, ¿no? El 5 de octubre en Maquina. El 5 de octubre en Buenos Aires. Y bueno, también cerrando fechas ahora con la presentación del disco, como que se empiezan a mover un poco más. Sí, tenemos un rasno rock también, hay buenos shows por delante esta fin de año. Repetimos entonces la fecha y el horario de la trastienda. Sábado, que es importante, 14 de septiembre, a las 9, 21 horas. Y bueno, también hay 2x1 con tarjetas de Brow. Sí, entradas en Habitat. Las entradas están en Habitat, pueden entrar menores. Buenísimo. Está bueno porque a veces los chiquitos también les gusta. A veces van con sus padres de familia, porque son seguidores de... Claro, sí, sí, mis hijos van. Y bueno, lo bueno también es que pueden comprar las entradas también en la página de Habitat, que entran directamente, se registran y ya la pueden entrar. Hay un montón de plataformas hoy por hoy que hacen todo mucho más fácil y sencillo. Marcelo Joel, ¿qué vamos a estar escuchando ahora para irnos? Bueno, en realidad vamos a tocar un tema del volumen 2 que se llama Volverse a Encontrar. Buenísimo, nos escuchamos. Voy a tocar un tema del volumen 2 que se llama Volverse a Encontrar. Miro hacia atrás y a lo lejos hoy puedo ver que la tristeza se empieza a apagar. Ya pasó un tiempo y más tiempo lo sé para que al fin hoy lo puedas contar. Cuando a la noche recuerdo tu voz, en mi cabeza te puedo encontrar. Para ayudarte a aliviar el dolor. Diste mil vueltas, lloraste y quisiste cambiar. Casi llegaste a perder la razón. Los caminos se pueden transformar en laberintos para el corazón. Y hoy ves esa luz brillar. Nuevo amanecer sonreirás caminando juntos. Cuando a la noche recuerdo tu voz, en mi cabeza te puedo encontrar. Para ayudarte a aliviar el dolor. Como un papel en el aire, como una sonda espacial. Fuiste perdiendo todo, buscando respuestas que nunca encontrás. Cuando a la noche recuerdo tu voz, cuando la vida te aprieta y te pones a trampa mortal. Se hace tan fácil perderse para tocar fondo y volverse a encontrar. Cuando a la noche recuerdo tu voz, cuando a la noche recuerdo tu voz, en mi cabeza te puedo encontrar. Para ayudarte a aliviar el dolor. Para ayudarte a aliviar el dolor, para seguir sin mirar hacia atrás. Cuando a la noche recuerdo tu voz, en mi cabeza te puedo encontrar. Para ayudarte a aliviar el dolor. En mi cabeza recuerdo tu voz En mi decade recuerdo tu voz, en mi cabeza 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 recuerdo lo queailed por el dolor. En mi cabeza recuerdo tu allegations recuerdo self, en mi cabeza recuerdo tu voz, en mi cabeza recuerdo el amor de su vozожалуйста. Gracias if you lost yourself.